¿Usted una vez dijo que viviera en Venezuela? Por favor, recojame el papel de Dios. Yo soy un español y he vivido en Venezuela 25 años. 25. ¿En qué asesoró usted a Venezuela? En la represión contra mi hija, estudiante de comunicación de la católica, no se te pide. ¿Usted asesoró a Venezuela en que mi esposa no puede comprar papel, toalé, ni comida? ¿Usted asesoró a Venezuela en que en la represión de los estudiantes aquí los...? Por favor, calme ese, calme ese. ¿Nunca ha tenido otra de mi careta que está su vida, donde usted no se ha atrevido nunca a encarar...? Yo les digo, en Venezuela... Se abre, se abre, por favor. ...de euros, sí, usted, el señor recibió su absorción, 3 millones de euros. Ahora le pregunto, y mi hijo no puede comprar papel, toalé, no puede comprar nada. Ahora le pregunto, usted no va a responder a la represión... Señor... Responda, no responda. Señor... Le he matado 100.000 puestos, yo soy español que he vivido 25 años, y que me tuve que venir... Le perdonan. Ahora, repóndan, usted me va conceder de pares... Me perdonan. En Venezuela están matando a los jóvenes que defienden ellos. La educación, por favor. Defienden ellos y matan. A mi hija la cayeron a golpes, una niña de 22 años. Me perdonan de corazón, pero mi impuesta no puede comprar pollo, ni huevos, y usted defiende eso. Incluso planteada en estos términos, creo que debo responder a la pregunta. Yo jamás he asesorado a nadie para que repriman a nadie, ni para que golpeen a nadie, ni para que dejen a nadie en una situación económica difícil. Ni tampoco para que muerdan el cuello a los niños y le saquen la sangre, que a la vista del tono del caballero que intervenía, daba la impresión de que algunos nos dedicamos a eso. Creo que esta intervención es sintomática del miedo que tienen los que no se atreven a discutir con prudencia, con buenas formas y con argumentos. Yo creo que en América Latina en los últimos años han pasado cosas muy interesantes y que pueden merecer una discusión muy interesante con argumentos. Pero desde la amenaza, desde el grito, desde la crispación, creo que es muy difícil discutir. Y yo estaré encantado de discutir de cualquier tema, de las políticas públicas de cualquier país, en cualquier lugar y con cualquier persona, como he hecho siempre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!